Hola familias, bienvenidos nuevamente a mi hogar, estaba aquí alistando unas compras que he hecho para hacer manualidades decorativas y también algunas decoraciones para decorar aquí en el hogar, especialmente la habitación, así es de que quédate viendo el video hasta el final, póngase cómodo y vamos a comenzar. Voy a comenzar amigos enseñándoles materiales para hacer decoraciones y entonces les voy a enseñar algunas cuerdas, estas son de yute o de cabulla, también les dice cordones náuticos, este otro es un cordón que es de algodón, estos amigos están escasos porque con estos se pueden hacer decoraciones bellísimas y también encontré estos otros, estos están en la sección de donde está todo lo de herramientas y esto, este si es de nylon, es un poquitico más grueso y como más brusco y pronto les voy a traer ideas para que puedan hacer cosas bellas para su casa. También encontré estas otras, en realidad esto es un juguete para los perros, pero de todas maneras se puede combinar en las decoraciones que le quiero hacer. También encontré estas cúpulas o capote, también le dicen, esto es muy lindo para usarlo con cualquier decoración adentro o incluso para navidad, se le ponen luces, apolitos adentro y queda una decoración bien linda, pero esto no sé, para la época de navidad yo no los he visto. También compré esto, esto es como para ponerlo una decoración en la puerta, dice welcome, bienvenido, pero está súper lindo, color dorado, compré tres de ellos. Encontré también estas coronas, que estas si casi siempre las venden ahí, pero tengo una idea muy diferente, no para hacer corona, para hacer una decoración bonita para la cocina o si no para el comedor. ¿Qué tal les parece esto amigos? Por un dólar, mira que lindo está esto, viene con unos mensajitos cada uno diferente, pero tiene la terminación de madera y de mármol. Está este que son como si fueran unas montañas, también está este circular que dice family y este que dice welcome en forma de octagón, mira que lindos, se ven súper lindos en alguna repisa o algo así, mira, me encantaron. Esto, verdad que vienen al dólar tri y después se desaparecen por un tiempo, yo no los había visto. Esto amigos, más que nada me gusta comprarlos como para organización, me gusta meterlos en los cajones, para tener todo bien organizadito. Son súper chéveres y son como de cartón pero cubiertos de tela. Este es un antideslizante que se le pone a los tapetes, pero lo tengo también para hacerles una idea que es así, se las saco yo creo que el próximo lunes porque ya tengo por ahí adelantado un poquito. Compré estos mantelitos individuales, vienen con negro y rosadito, con negro y fuchsia, gris y rosado. Están súper lindos, no solamente para usarlos así en el comedor, sino para hacer manualidades también. Esta tela está muy linda, es una tela tejida. Estos amigos son unos marcos para fotos del tamaño 8x10 de color blanco con dorado y compré 15 de estos porque también les tengo una idea para la pared muy linda. Bueno, aquí ya, vamos aquí al otro lado. Seguimos aquí con esto, miren esto amigos, para decorar ahorita en verano. Está súper lindo. Estas son decoraciones como les digo que las traen ahí al dólar y no duran mucho. Mira, porque la gente las compra. Estas eran las dos últimas que quedaban. Los estuve buscando en varios Dollar Tree y mira qué lindos están para poner planticas ahí adentro, rellenarlos con piedritas suculentas, bueno, muchas ideas para el jardín, para la entrada de la casa o alguna pared en la cocina, también se verían bien lindas. Esto amigos, la verdad, les voy a ser bien sincera, lo encontré en la tienda del Dollar Tree. También eran los últimos que quedaban y me puse a ver qué era eso porque yo me conozco casi todo el Dollar Tree y yo era viendo, pero ¿esto para qué se usa? Y esto, amigos, es para hacer coronas, para hacer como flores, para ponerlos en la puerta. Así que vamos a ver cómo hacemos esa decoración porque está muy chévere la idea usando esto. Esto es como de un plástico y tiene muchos huequitos alrededor. Esto es para el huerto, son para los tomates cuando uno pone las pláticas de tomate. En realidad esto lo compró mi esposo porque tiene también una idea para hacerles. Encontré allí mismo estos limpiones o toallitas de la cocina. A mí casi no me gusta comprar de ahí porque uno las lava y se ponen feitas, pero estas son de microfibra y están finitas, se ven bien, bien buenas. Así que me gustó mucho el color. Están súper lindas. Tienen vasos, la vajilla completa del platico, el platico más pequeño, se ve súper lindo todo. Compré estos maceteros también, yo se los compartí en Instagram hace como dos semanas porque vienen también en negro. Están súper lindos para decorar ahorita en verano. Y con estos, amigos, les tengo una idea. Estas canasticas en color dorada se me hacen como tan bonitas, tan elegantes para uno ponerlas en el baño. Bueno, amigos, todo esto que les enseñé, un dólar, cada cosa un dólar. Esta era la tienda del Dollar Tree. Ahora voy a seguir con la tienda de segunda. No tengo muchas cosas porque no he vuelto, no he ido mucho, pero sí encontré esto. Mira qué lindo. Estas las he visto en Ross a $12.99 y yo pagué dos dólares. No podía dejarlo, amigos, en la tienda porque esto está precioso y ya Navidad está aquí a la vuelta de la esquina. También encontré otra coronita, amigos, por dos dólares. Mira, que se puede usar aquí en la cocina o si no, en la entrada no porque está muy pequeñita, pero sí en la cocina o en una ventana se ve bien bonita. También en la tienda de segunda compré estos cojines y estaban, amigos, que los acababa de sacar de la bodega, nuevecitos. Parece que los devolvieron en la tienda porque seguramente la gente era como alérgica al peluche, no sé, pero la cosa es, amigos, que estos cojines cuestan $25 a $29 dólares porque es el tamaño más grande y, amigos, pagué $9.99 por cada uno y compré tres de ellos. Mira, este, este y otro que tengo ahí, tres de ellos. Así que me pareció muy económico. Ahí mismo en la tienda de segunda mano compré estos pajaritos en color rosco y costaban $3 dólares, pero ese día tenían el 50% la etiqueta azul, así que pagué $1.50 por estos. Ahora, amigos, les voy a enseñar unas cositas que compré en una tienda que se llama Five Below. Todo es a $5, a $3, a $4, a $2 y a $1. Entonces, allí compré estas hula hulas. Estas las venden también en la tienda del Dollar Tree, pero estas me parecieron un poquitico como más finitas, como más duritas. Están bien fuertes. Estas las quiero para hacer una decoración, que eso va a ser uno de los videos que les voy a sacar rápido. Y también allí mismo encontré estas plantas. Me parecieron súper lindas porque estas parecidas las venden en Rose, pero sí son a $7, a $7.99, a $8. Y estas me costaron $5 cada una. Mira qué lindas están. La maceta dorada. Y esta plantita que se usa tanto. Estas plantitas en cualquier lado se ven súper lindas. Ahí mismo en Five Below compré estas fundas. Son de tamaño estándar y pagué $5 por cada una. Son de peluche. Están bien suavecitas, bien lindas. Bueno, amigos, me voy para este lado para que puedan ver y voy con TJ Maxx. Allí solamente compré dos cositas. Estas sábanas que me encantan porque son unas sábanas antiarrugas y son muy suavecitas. Estas sábanas me costaron $39. Y ahí mismo compré estos botones que son en realidad como unas manillas para los cajones. Se pueden usar para los cajones, pero también para ponérselo a las tapitas de los frascos. Y esos se ven tan hermosos. Yo los llevé ahí en el canal de vlogs a verlas porque tienen cantidad de ellas y son súper lindas. Por estas seis pagué $9.99. En Target, amigos, compré estas cuatro velas, pero estas velitas usualmente cuestan $12.99 o hasta $15 dólares porque estas, por ejemplo, son grandes. Y, amigos, pagué $1.79 por la pequeña y por la grande pagué $4.99 porque estaban en la sección de liquidación. Parece que les llegaron nuevas, así que me las compré porque me gusta el color y, aparte, huelen bien rico. Así que, si tú vas a Target, ve siempre a la sección donde tienen cositas de liquidación que encuentran muchas cosas buenas allí. También fui a IKEA porque necesitaba unas persianas, pero al final no las compré ahí. De todas maneras, compré esta cúpula de vidrio. Mira qué lindo. Con esto se puede decorar muchísimos espacios en la casa, pero yo tengo una más delgadita y no tiene esto. Esta está súper linda. Por esta pagué $9.99. También compré dos lámparas para decorar en la habitación. Por estas pagué $25.99, pero déjenme yo se las enseño armada para que ustedes tengan más idea. Miren, amigos, así es como queda ya armada. Súper preciosa. A mí me encantó esta partecita de madera y estos blancos. Se ve súper lindo. Y el cordón es como un cordón de tela. Viene así cubierto en color blanco como en un cordón blanco. Estos amigos los compré en una mueblería que se llama Ashley Furniture o también se llama City Furniture. Entonces estos los tenían también en liquidación. Mira qué lindos. Vienen dos de ellos. Yo tengo uno que dejé para mí, pero los otros los voy a regalar. Mira qué lindos están. Vienen en el set de dos. Súper económicos, amigos. 10 dólares por los dos. O sea que salieron a 5 dólares cada uno. Mira. Esto para las plantas está súper bello. Aquí les quiero enseñar unas cositas que compré en la tienda china. Que esa tienda pues es una tienda local acá en Miami. Y compré unos tubitos que son como unos frasquitos porque quiero hacerles una decoración. Mira. Compré dos de ellos. Estos están súper lindos. Y aquí tienen unos huequitos porque estos son colgantes. Para poner aquí planticas. Le pone uno piedritas y las plantas. Y esto se ve muy bonito. Por estos pagué 3.99 por cada uno. Estos cuadritos los compré en la tienda Burlington. Vienen dos de ellos por 12.99. Mira qué preciosos están. Para decorar cualquier parte en la pared. O si no también para ponerlos en alguna repisa. Mira. Compré dos paquetes. Están muy muy lindos. Sigo con la tienda Ross. Y entonces quería enseñarles de cerquita este mensaje súper precioso. Y este tiene la imitación de madera. Pero en realidad es pasta. Está súper lindo para usarse en cualquier repisa. Ahí mismo en esa tienda Ross compramos estos espejos. Mira qué lindos están. Estos son como una imitación de ratán. Yo creo. Pero pagamos 16.99 por ellos. Estos los queremos para la habitación que estamos haciendo la transformación. Compré también este cubre cama para la habitación. Este lo compré en Walmart. Y es de la marca Better Home and Garden. Este cubre cama me encantó por el color gris. No sé si le irá a quedar a la habitación. Pero bueno. Lo voy a poner y todo. A ver cómo se ve. Y si no pues lo devuelvo por otro color. De todas maneras me gustó mucho el diseño que tiene el cubre cama. Porque es así como de galletica. O como de guapo. Más o menos así. Tiene un diseño muy bonito. Pero este trae solamente las dos funditas de decoración de al frente y el cubre cama. Quiero enseñarles también esto. Esto en realidad me lo regalaron de cumpleaños. Me lo regalaron ya como en febrero. No en enero creo. Y este es un Lazy Susan. O sea una bandeja giratoria. Pero para poner la comida. La parte de acá en medio se puede poner como una ollita para que permanezca caliente la carne. Y ya alrededor puedes poner que el queso, el guacamole, el pico de gallo, la lechuga, pues salsitas. O lo que tú uses para los tacos. Me pareció una idea chévere. Así que hay que estrenarlo. A ver si se los enseño cómo funciona en el canal de blogs. Ya por último amigos quiero enseñarles estas funditas. Estas son unas funditas de satín. Estas se las recomiendo para el cabello y para la piel. Estas las ordené por Amazon. Me costaron como unos 6 o 8 dólares. Yo se las dejo aquí en la cajita de descripción. No me acuerdo bien el precio. Ya lo compré hace tiempo. Todas estas cosas amigos no las compré de una sola sino que ya vengo guardando cositas para la decoración de aquel cuarto y para otras partes aquí. Y los materiales por supuesto para hacerles decoraciones aquí en el canal. Pero estas se las recomiendo porque son muy saludables para la piel y para el cabello. En la tienda del Dollar Trip venden unas y tú las puedes usar pero ya como a la tercera lavada ya se ponen feitas. Yo he comprado pero no son tan buenas como estas. Así es amigos de que besitos a todos. Recuerda regalarme un like y no se pierdan los próximos videos porque les voy a traer unas decoraciones muy bonitas para su hogar. Así es de que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.